No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, ¡sálvame por favor, Superman! El precio de mis vicios y el maltrato hacia mi cuerpo, terremoto interno y réplica de sufrimiento, el rap es más allá que gastar el aliento, el mundo es como mi pecho, sufre de calentamiento global. Cuando me tenga que marchar, me pregunto en una esquina, ¿quién me va a llorar? Si extrañar es rechazar y rechazar es olvidar, el encuestador de mi cerebro no se quiere retirar, ya no lloverá y el sol descansará. Esos besos con pasión, otra los dará, tras cada cortina hay un payaso dando clase, otro hacen el doblaje y comentan mi homenaje, hablo otro lenguaje. Ojo nubloso, el diablo está en mi hombro y Jesús se pone celoso, sigo inescrupuloso buscando la razón, consejos de Sócrates y actuaciones de Platón. ¡Gracias por ver el video!